Con recursos federales y la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se realizan obras de restauración en el centro del lugar y la zona rural para el impulso del turismo en Sinapecuaro. Si ahorita se están aplicando recursos de fopadería, que son recursos federales, para cinco calles aquí del centro histórico, es el sistema constructivo que anteriormente se usaba, es cal viva apagada con baba de nopal, para que sea un cementante que se usaba antes y que es con la supervisión del INAH lo que están actualizando, autorizando, perdón. Y se están tratando de darle lo que tenía antes Sinapecuaro aquí en el centro histórico, que es algo patrimonial pues. Ha existido buena participación de la población para la restauración del claustro de la parroquia de San Pedro y San Pablo, dice el regidor. Se ha habido buena participación por parte del comité, pro reconstrucción, los migrantes están haciendo su parte, en una segunda validación va a salir este proyecto validado, por ahí estamos hablando de septiembre, entonces en cuanto lleguen los recursos se comenzará a trabajar sobre todo en el templo. El fondo 3 se destinó este año para la zona rural y frutícola de Sinapecuaro, hay interés por la zona boscosa. El cabildo está muy preocupado por toda la zona rural, se está mandando todo el fondo 3 para todas las zonas rurales, que es donde estamos aplicando a comunidades que estaban muy abandonadas, que eran de pocos habitantes, no les hacían mucho caso, se están tomando acciones para atenderlos y todas las comunidades de la cabecera. Se está promoviendo el turismo en las zonas turísticas como es Araró, los balnearios de aquí de Sinapecuaro, las adjuntas, se está promoviendo parte de la laguna larga, que es la zona de los azufres, que corresponde también una parte al municipio, se está promoviendo la feria de Ucareu, de la pera y la exposición frutícola de Jeráguaro. Se le está dando bastante publicidad para apoyar a todos los productores que viven de esa actividad. Humberto Castillo, para Noticieros, Nuestra Visión.